Comisión Política sin Elegir Magistrados del CSJ Wil Salgado se inscribe como candidato presidencial de Ghana Verifican precios de granos básicos para evitar especulación Eligen a la reina de las fiestas patronales de San Salvador Gracias por acompañarse con su noticiero LPG Multimedia Soy Ricardo Luna, a continuación el detalle de estas noticias La Comisión Política de la Asamblea Legislativa conoció este miércoles Las propuestas de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia Por parte de todos los partidos políticos Si bien hay acercamientos entre las distintas fracciones Aún siguen sin definirse quienes tomarán las riendas de la Sala de lo Constitucional Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano Prometió tener electos a los magistrados antes del inicio de las vacaciones agostinas El exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado Se inscribió hoy como candidato a la presidencia de la República Por el partido Ghana para las elecciones de 2019 Salgado será acompañado por el diputado Juan Carlos Mendoza Como compañero de fórmula Wil Salgado dijo que su principal tarea Será devolverle la seguridad al pueblo salvadoreño Hasta el momento es el único candidato inscrito Para participar en la elección interna del partido El próximo domingo 29 de julio Aunque la inscripción cierra a las 12 de la medianoche de este 25 de julio Los comerciantes de granos básicos de la calle Gerardo Barrios de San Salvador Fueron sorprendidos esta mañana por un operativo de la Defensoría del Consumidor Con el objetivo de verificar los precios, evitar las prácticas abusivas Y especulación en el costo de los mismos La inspección busca también evitar un desabastecimiento Dada la severa sequía que azota El Salvador Y que esto se traslade al consumidor en un aumento de precios En una gala llena de colorido y música Se llevó a cabo la elección de la reina de las fiestas agostinas En el Teatro Presidente 27 señoritas participaron para agenciarse la corona capitalina Después de desfilar en traje de fantasía, casual y de noche El jurado eligió a Ana Farfán, representante del Instituto Municipal de la Juventud Como la nueva soberana de las fiestas patronales de San Salvador Gracias por informarse con el noticiero LPG Multimedia